Esta mañana estamos acá para rendirle tributo a la memoria de una gran artista nacional como lo es Julia Díaz. Siempre he sostenido que el arte es la parte sublime de los seres humanos. Es esa parte que combina el aspecto espiritual, emocional y psicológico que nos identifican como cualidades únicas a los seres humanos. A su paso por esta vida y habiendo nacido en un tiempo difícil, inclusive para el desarrollo de las mujeres, creo que la artista Julia Díaz nos dejó un gran legado. Basta hacer un recorrido por la calidad, la expresión, el contenido de cada uno de sus cuadros, de sus pinturas, para entender la enorme sensibilidad que ella trata de transmitir en sus cuadros y en sus pinturas. No hablamos de cualquier artista, hablamos de una artista comprometida que trató de reflejar a través de la pintura, sin duda, los gritos a la conciencia humana para buscar la equidad y la igualdad en aquellos momentos. Es lo menos que podemos hacer hoy. Yo quiero felicitar al Ministerio y a la Ministra de Cultura, a su equipo, por reivindicar a esta artista de altos quilates, alumna misma de grandes pintores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!